Hola amigos, gracias por estar nuevamente más en otro capítulo de Psicología Activa con su amiga Jenny Rodríguez. Es un gusto estar con ustedes este día y quiero hablarles, hoy vamos a hablar del estrés. Quiero definir con ustedes qué es estrés, por qué es tan importante identificarlo y cómo podemos nosotros hacer para que nuestro cuerpo esté un poco despejado de esta enfermedad que realmente nos puede ocasionar otras enfermedades y nosotros estar luchando contra esto. ¿Qué es el estrés según la Organización Mundial de la Salud? El estrés es una sensación de tensión física y emocional. Aquí voy a explicar la parte emocional y la parte física. En la parte de estrés emocional generalmente ocurre en situaciones difíciles, inmanejables y diferentes personas perciben diferentes situaciones como estresante. Mi estrés, tal vez mi capacidad de asimilar ciertas situaciones sea diferente a la capacidad de asimilar las otras personas. Es por ello que lo manejo de una forma diferente o usted lo puede manejar de una forma diferente o el compañero lo puede manejar de una forma diferente. En la parte física se refiere a la reacción física del cuerpo a diversos elementos. ¿Qué pasa? Que nos encontramos nosotros en elementos que desencadenan como por ejemplo el dolor que se siente después de una cirugía pues nosotros estamos con ese malestar físico. Y el estrés físico a menudo lleva al estrés emocional y este último a menudo se presenta como una molestia física por ejemplo cólicos estomacales, dolor de espalda, nos pueden dar problemas a parte de los cólicos estomacales, problemas de reflujo porque no estamos nosotros asimilando también bien la comida o estamos en una situación de estrés donde comemos por exceso, bebemos por exceso y esto no le hace bien a nuestro sistema digestivo. Es por ello que vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué causa el estrés? El estrés lo causa la actitud de un individuo puede influir para que una situación o emoción sea estresante o no. Una persona con una actitud negativa a menudo reportará más estrés de lo que haría una persona con actitud positiva. Es por ello que hacemos énfasis en que ustedes siempre tengan esa mentalidad positiva. Aunque la vida nos esté dando limones, aprendamos a trabajar con esos limones, a trabajemos con el limón, hagamos limonada, hagamos, vendamos limones, pero no nos echemos a llorar por alguna situación que podemos remediar, que podemos remediar. A veces en el trabajo sean situaciones muy superfluas, muy mínimas y no lo podemos manejar de una forma correcta. Esto nos va generando a nosotros tensión, dolor de espalda, esa mala postura también nos va a crear todo ese daño físico porque no estamos teniendo esa buena actitud ante la vida. Una persona con una actitud negativa a menudo reportará más estrés que una persona con una actitud positiva. Una dieta deficiente también pone al cuerpo en un estado de estrés físico y debilita el sistema inmunitario. Si nosotros no nos alimentamos correctamente o nos atascamos de comida o evitamos ciertos tipos de alimentos porque tenemos una dieta, de un ayuno intermitente, tenemos que saber que tenemos que tener nuestro organismo, nuestro cuerpo bien alimentado, bien alimentado para poder desarrollarnos cognitivamente en nuestro trabajo y poder desempeñarnos también en el trabajo porque nuestro cerebro exige también, exige que haya energía y si no hay energía en nuestro organismo no vamos a desenvolvernos de una forma correcta ni adecuada. Disminuye la capacidad para hacerle frente al estrés emocional. Esto es bien importante para que ustedes puedan hacerle frente a ese malestar que llevan. El manejo del estrés. Programa individual para el manejo del estrés. Yo he manejado estrés por muchos años, yo trabajo en maquila, imagínense ustedes las personas que uno puede ver con problemas de diferente índole. Tengo una experiencia de más de 20 años trabajando en maquila, entonces ¿cómo vamos a manejar el estrés? El programa, vamos a hacer un programa individual para el manejo del estrés. Hacer un esfuerzo por eliminar los pensamientos negativos. Eso siempre lo rescato, hay que trabajar en esos pensamientos negativos. Que tenemos problemas en la mañana, que con el transporte levantémonos más temprano. Si tenemos problemas por agilizar las cosas todo en su tiempo, todo en su pausa, tratemos de hacer las cosas bien. No abarcando mucho, porque si nos quedamos así, nos vamos a apretar lo suficiente y ese trabajo se nos va a ir. Lo que tengamos algo que nosotros podemos manejar, lo trabajamos y lo entregamos. Planear algo de diversión es muy importante. Si ustedes pueden ir, muchos acá me dicen, no, pero es que es muy caro salir, que ya con mis hijos, con mi esposa, gasto. No es necesario que ustedes salgan a un lugar caro. Con que usted se vaya a un parque, esté disfrutando, jugando con su mascota o lleve a sus niños jugando con la pelota, el voleibol, el fútbol, un tipo de recreación sana, su cuerpo se lo va a agradecer. Reenfocar lo negativo en positivo. Si nosotros tenemos alguna actividad que nos está ahí molestando, ya sea un problema con algún compañero dentro de la oficina, hablemos con él. Vamos a reenfocar esa percepción negativa que tenemos de él y al hablar con él, tal vez nosotros nos damos cuenta de que estábamos llevando esa situación y no era tan necesario hacer todo ese, tratar de evitar a esta persona, tratar de hacer, tal vez esta persona está pasando por un conflicto y nosotros no nos dimos cuenta o no nos damos cuenta porque siempre es más importante estar pendiente de nosotros mismos que de otras personas. Pero es muy importante tener los detallitos ahí para saber y reenfocarnos en siempre lo positivo. Si algo, ver el vaso medio lleno y no verlo medio vacío. Siempre tener la perspectiva de lo mejor. Si tenemos un accidente o tenemos un pequeño roce con nuestro vehículo o en el vehículo que nos transportábamos y ya llegamos tarde, sepamos, veamos el lado positivo. Tal vez Dios de algo peor nos estaba sacando de algo que ese tiempo nos permitió para nosotros estar ahí y nos resguardó de un mal mayor. Siempre ustedes miren el lado positivo, no se enfoquen tanto en lo negativo. Todo resurge, todo nace, todo lo que termina empieza. Entonces vemos que hay un resurgimiento de las cosas. No te bañas en el río dos veces en el mismo río. Tomarse un descanso. Esto es importante porque no, nosotros no somos personas mecánicas, no estamos, no estamos, no somos robots. Somos personas que sentimos dolor, entonces sentimos cansancio. Entonces es importante tomar estos pequeños descansos para nosotros volvernos a regenerar. Y reafirmando aquí, vamos a pensar positivamente. ¿Cómo manejar el estrés? Vamos, podemos hacer actividad física, sí. Hacer 20 minutos de ejercicio aeróbico, caminar. Salgan 15 minutos alrededor de su casa. Si eso, si usted vive en un lugar peligroso, pues trate de hacerlo dentro de su casa. Si usted vive en un lugar que usted le da la oportunidad de salir, salga. Mire las plantas, aprecie los pequeños detalles de la vida. Viva la vida. Disfrute, que la vida no lo viva usted. Usted tiene que vivir la vida. Camine, juegue con sus hijos, con sus mascotas, como lo dije anteriormente. Encontrar un compañero con quien practicar ejercicio. Si está su esposa o su esposo, pues qué mejor. Si está su madre y también a ella le va a hacer bien caminar, mover rodillas, mover piernas. Eso es muy importante para nuestra salud mental y tratar de respirar. practicar la respiración profunda un minuto. Ustedes lo pueden contar en su celular. Respirar y vamos a botar todo otra vez y vamos otra vez a respirar profundamente y mantener lo mayor posible que podamos ese aire en nuestros pulmones para ensanchar esos pulmones y soltar ese aire nuevamente. Eso es muy positivo y le va a ayudar bastante. La nutrición es una de las armas poderosas en cualquier problema o trabajo que yo tenga con estrés. Escoger alimentos que mejoran la salud y bienestar como frutas y verduras. Pero no todas las frutas. Hay muchas frutas que tienen mucho azúcar y esto puede ocasionar otras enfermedades. Hay que saber una naranja. Yo lo recomiendo en los gajos. Hay que comerse con todo y los gajitos. La naranja. Vamos a qué tipo de verduras. Las que se miren más verdes. Siempre hay que tener como un abanico de color en el plato. Entonces ustedes sepan que siempre al brócoli. El brócoli es una de las verduras más con más beneficios antioxidantes que nos pueden ayudar a nosotros. Si podemos comer brócoli todos los días, pues qué bueno. O si no, cambiar el brócoli por otro tipo de alimento. Como a tratar de zanahoria. En nuestros países centroamericanos encontramos mucho la pacaya. Yo recomiendo bastante la pacaya por la cantidad de hierro, por la cantidad de que es esta verdura que se puede comer sola. Ustedes la ponen en agua, se bota la aguita, la pueden poner en con huevo o sola. Esto es un aporte de vitaminas excelente para su organismo. Este la 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 flor de isote también si ustedes tienen la oportunidad de comerla. Háganlo. Háganlo porque son son alimentos naturales. Son alimentos bien naturales. A veces es mejor que hasta una manzana porque traen tanto tanto. Sentimos eso marquito. Otro de los alimentos es el ocro. El ocro es importante. Es este alimento que es como se siente al tacto cuando esté como ligocito. Pero es muy muy bueno. Tiene una, aquí les pongo siempre las imágenes, tienen una cantidad de nutrientes que ustedes no pueden creer y eso le va a ayudar a su organismo. Coman menos carbohidratos, coman poco arroz. El arroz tiene que ser como el tamaño de su puño. Esa es la cantidad de arroz que ustedes van a comer y una puede ser pollo, puede ser una carne blanca o una carne roja dependiendo. Dos o tres veces a la semana no recomiendo comer carne todos los días. Tratemos de evitarlo porque comer carne mucho puede, nos puede más bien, en vez de ayudarnos, nos puede generar un poco de problemas en nuestro organismo, también ocasionando estrés. Comer cantidades apropiadas de alimentos dentro de un horario regular. Esto es importante, saber de que vamos a comer no cantidades exageradas. Vamos a saber controlar nuestras cantidades y educar a nuestro estómago también. Otro punto para manejar el estrés es la relajación. Tenemos que relajarnos, escuchar nuestro cuerpo, tomarse un pequeño descanso, tomarse tiempo para los intereses y pasatiempos personales. Si les gusta a ustedes armar rompecabezas, jugar dominó, jugar damero, jugar cierto uno, jugar cierto ano. Esto es fenomenal. Practíquenlo con sus hijos. Aprender y tratar de utilizar las muchas técnicas de relajación como imágenes guiadas. Escuchar música. La musicoterapia es fenomenal. Si ustedes tienen uno de sus artistas preferidos, pónganlo, escúchenlo, canten, griten, alegrense. Practiquen yoga si pueden. Si pueden, hay mucha gente que no, pero no puede, entonces no lo haga. Y medite. La meditación es muy importante. Cierre sus ojos, respire. Si es posible de 15 a media hora, haga ejercicios de respiración. Cierre sus ojos. Piensen. Piensen en ustedes, su visualización del pasado, su visualización del presente con el futuro. Analicense ustedes mismos. Miren en qué posición están y sepan que son bendecidos de encontrarse en el lugar donde están actualmente. Tal vez no lo vemos así. El apoyo social es muy importante. Hacer un esfuerzo para interactuar socialmente con la gente. Le alegrará encontrar amigos. Así sea solo para liberar la mente y despreocuparse. Es muy importante llamar a esa persona si no tenemos tiempo, a ese amigo que tenemos largo y decirle, ¿sabes qué? He pensado en ti. Gracias por ser mi amigo. Gracias por estar ahí. No podemos tomar un café. Es importante hacer tiempo para nuestras actividades sociales. Salir con nuestras amistades de vez en cuando es fenomenal y fundamental para nuestro organismo. Acercarse a otras personas. Platicar. Recursos que podrían ayudarte. Si estas técnicas de manejo de estrés no le funciona a la persona, hay profesionales como trabajadores sociales o personas psicólogos que nos pueden ayudar, los psiquiatras. Estas personas pues están ahí para nosotros y nosotros estamos ahí para ustedes. Gracias por escucharme y espero practiquen estos tips que le di para que su cuerpo se los agradezca.